Yo me voy a trabajar, yo no sé hasta qué hora En el campo sembraré, por todas partes pangolas La pangola es natural, alimento del ganado Por eso voy a sembrar, la pangola sin cesar Niños, hombres y mujeres, la siembran a todas horas El ganado la prefieren, por ser rica la pangola Yo me voy a trabajar, yo no sé hasta qué hora En el campo sembraré, por todas partes pangolas La pangola es natural, alimento del ganado Por eso voy a sembrar, la pangola sin cesar Niños, hombres y mujeres, la siembran a todas horas El ganado la prefieren, por ser rica la pangola Yo me voy a trabajar, yo no sé hasta qué hora Pangola, pangola, vamos a sembrar pangolas Para que mi Matildita nunca se pueda enojar Pangola, pangola, vamos a sembrar pangolas Por la tarde, por la noche, por el día, todas horas Pangola, pangola, vamos a sembrar pangolas Pangola, la pangola, la pangola, la pangola, la pangola, la pangola, la pangola Pangola, pangola, vamos a sembrar pangolas Matilda es una vaquita, muy traviesa y coquetica Muy comprensible y graciosa, muy alegre, muy jocosa Matilda cuando escuchó el canto de la pangola Murió de felicidad, pronunciando a todas horas Pangola, pangola, yo quiero comer pangola A mí si me dan pangola, te juro que entregaré Una inmensa cacerola de pura leche Y daré a todo el que a mí me ordeñe su tacita de café En Cuba yo represento todo el ganado vacuno Y te juro que no hay uno de todos mis compañeros Que no griten con esmero Matilda llegó la hora, deja al inseminador Aparte desde su lado, que allá al lado han descargado En la granja de la pochola, nuestro alimento soñado Nuestra sabrosa pangola, 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 pangola ¡Pangola! Nuestra sabrosa pangola, 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 pangola Yo me voy a trabajar, yo no sé hasta qué hora Pangola, pangola, vamos a sembrar pangola Pangola, la 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 pangola Yo me voy a trabajar, yo no sé hasta qué hora Pangola, pangola, vamos a sembrar pangola Pangola, la 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 pangola Ustedes observan y miran, yo bailo, la pangola